La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Bien, si quisieras compartir con el auditorio los pormenores de este ciclo. Sí, mira, somos un grupo, te repito, un colectivo agrupado en torno al nombre de Hacer Ciudadanía. Hacer Ciudadanía lo escribimos con este de sol, ¿verdad?, para jugar un poquito con el significado del hacer, que significa construir, pero también trascender, y para ello buscamos construir y trascender construyendo ciudadanía. El objetivo puntual de este ciclo de conferencias y talleres es fortalecer las capacidades cívicas, ciudadanas, de los integrantes de las Naciones de la Asociación Civil en Torreón, que han trabajado o buscan trabajar en incidir en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas municipales. Tenemos un programa de cuatro semanas, de cuatro módulos, conferencia-taller. Las conferencias serían los viernes a las seis y media, seis y media, ocho y media, nueve. Los talleres al día siguiente, de diez a dos de la tarde. Este ciclo va a llevarse a cabo en el TEC de Monterrey, en el Centro de Competibilidad Internacional, en la Sala Cuatro y Cinco. Y este próximo viernes y sábado viene Pedro Kumamoto. Viene para platicarnos sobre su experiencia como diputado local ciudadano y empatizar el cómo y el para qué desarrolló un trabajo junto con su equipo de Wikipolítica para construir ciudadanía y llegar o acceder al puesto de diputado local ciudadano en el Congreso de Jalisco. Junto con él, al día siguiente, en el taller, viene precisamente su equipo de Wikipolítica para compartir con nosotros su experiencia, su experiencia de trabajo, que combina trabajo territorial, uso de redes sociales con un sentido estratégico y la definición de la política. Si bien recordamos, ellos, junto con Pedro, fueron victoriosos en una campaña electoral que no tuvo un costo mayor de doscientos mil pesos en su momento. Bueno, ellos, junto con el resto de los compañeros que nos van a acompañar y que, un segundo, te los describo, vienen a romper un poquito con el paradigma de las personas que muchas veces vi en la Torreón. Estamos acostumbrados a recibir abacas sagradas de la recepción política, de la recepción filosófica también, que hablan sobre ciudadanía o que hablan sobre la problemática que estamos viendo en México o como Estado. Y ciertamente... ¿Se cortó? Se cortó la llamada. A ver si... No, no, no. Ahí está. Ah, sí. Te escuchamos. Sí, gracias, amablecito. Por ejemplo, a Denis Dreser, Lorenzo Córdoba, el mismo Jorge Castañeda. Es gente de la cual podemos aprender mucho desde el punto de vista de la reflexividad intelectual y crítica. Pero ya cuando pensamos en los cómos, en las metodologías para aterrizar e integrarnos a una actividad de participación ciudadana, no se quedan cortos. Bueno, la finalidad de estas conferencias, de estos talleres, busca precisamente darle ese clavo, al clavo de los cómos, para fortalecer estas capacidades cívicos ciudadanas, no solamente de los activistas que trabajan ya de lleno en este tipo de actividades, sino de la ciudadanía en general, jóvenes, maestros, investigadores, empresarios, etc. Entonces empezamos con Pedro Kumamoto y con su equipo de Wikipolítica este primer fin de semana. El segundo estaríamos con Paulina Cerdán y Daniel Martín Villar, que forman parte del Centro de Colaboración Cívica, un centro especializado en mediación política para resolver conflictos, que nos hablarían o que nos compartirían las estrategias de negociación exitosas para mediar en la relación, no solamente el interior de las organizaciones de la sociedad civil entre ellas, sino de estas para con las autoridades gubernamentales. Ese taller, esa conferencia sería el 4 y el taller el 5 de noviembre. El tercer taller viene Gabriela Gómez Montt, una mujer muy reconocida a nivel nacional e internacional, para hablarnos sobre el laboratorio para la ciudad, el cual ella es creadora en la Ciudad de México, lugar en el cual trabaja de manera muy estrecha con el gobierno del Instituto Federal. Este laboratorio, que ha sido una experiencia muy exitosa, integra urbanistas, arquitectos, antropólogos, sociólogos, promotores culturales, mujeres, en fin, con un propósito muy puntual pero a la vez complejo, humanizar la ciudad a través de políticas públicas que puedan lograr ese objetivo. Al día siguiente la misma Gabriela y Diego Cuesi, integrantes de su equipo, aterrizarían en el taller precisamente para visualizar las posibilidades de armar lo que ya se está trabajando en Torreón, que sería un laboratorio de la ciudad para la comarca lagunera. Cerramos el ciclo de conferencias, talleres, el día 18 y 19 de noviembre, con Víctor Sánchez que nos va a platicar cuál ha sido la historia de la transparencia y rendición de cuentas en México desde el Grupo Oaxaca hasta el Sistema Nacional Anticorrupción con el propósito de visualizar los retos ciudadanos que se vienen a partir de ello. Al día siguiente Melissa Ortiz Mazó platicaría sobre conceptos muy básicos de transparencia y rendición de cuentas para aclarar conceptualmente lo que significan el vínculo que hay entre la transparencia y rendición de cuentas para ampliar el abanico de derechos que surgen precisamente de esos dos conceptos seminales y platicaría también de experiencias y cosas de otras organizaciones de la sociedad civil en México que trabajan en el tema para aprender de ello. Este sería el ciclo de conferencias, talleres, que como te repito habría de llevarse a cabo en el TEC de Monterrey, en el Centro de Competición Internacional, los viernes y sábados a partir de este fin de semana, el 28 y 29 de octubre hasta el 18 y 19 de noviembre. Excelente, pues muy completo Luis Fernando. ¿Tendrá algún costo para las personas que estén interesadas? Mira, qué bueno que toque este tema. Mira, sí tiene un costo de recuperación porque como te decía somos un colectivo formado básicamente por los servicios de la sociedad civil pero también con algunos, pero también del cual forman parte también algunos empresarios que generosamente han estado fortaleciendo desde el punto de vista presupuestal esta actividad y sí, necesitamos el apoyo de los asistentes, de los participantes tanto a las conferencias como a los talleres para poder subvencionar este evento. Te platico muy rápido, mira, son 50 pesos por conferencia, son 400 pesos por taller y conferencia, son 900 pesos para estudiantes y público en general que se inscriban antes del 27 de octubre y si fuera después del 27 de octubre, el 28 mismo, por ejemplo, ya serían 1.200. Hay un correo que es Hacer Ciudadanía con S de Sol, Hacer Ciudadanía, C mayúscula, R mayúscula, C mayúscula, arroba aquí en el punto com y tenemos un teléfono también para que sea más personal la información 871-211-4950. Entonces, estamos ya, ha habido gente que está inscribiendo en estos días y estamos con los brazos abiertos esperando a que lleguen más en el transcurso de los próximos. Luis Fernando, buenos días, te saluda a Marcela Pama. En este pregunto, ¿va a haber cupo limitado como para que la gente que quiera participar se dé prisa y reserve su lugar? Mira, sí sería importante que se diera prisa porque, digamos, es un ciclo de conferencia y eres relativamente barato. Yo sé que la institución económica de México, en particular Torreón, no es la más óptima, pero aún así creemos que los precios son razonables y por el hecho de ser un evento organizado por las sociedades, por eso es de la sociedad civil, cobra mayor relevancia. Y sí, lo ideal sería que se inscribieran lo más rápido posible para asegurar su puesto, su participación en este evento. Tenemos que entender entonces que detrás de este esfuerzo, que es mucho, lo sabemos, ¿es esta intención como del empoderamiento ciudadano? Definitivamente. Mira, una de las cosas que observamos como colectivo es que más allá del activismo extraordinario que ha desarrollado muchas organizaciones de la sociedad civil en Torreón, ha faltado este tipo de espacios para reflexionar precisamente sobre el trabajo realizado e ir dando, e ir acortando la curva de aprendizaje que nunca termina para ser más eficaces y eficientes en el trabajo de participación ciudadana en bien, no solamente de Torreón, sino de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y en ese sentido creo que el evento le da el clavo a ese vacío que sentimos nosotros existía o existía en este momento para tener ese espacio de reflexión y capacitación y de mejoramiento de nuestro trabajo en pro de Torreón, es decir, de la comarca Laguna. Ajá. Esto exige de demanda de los participantes tiempo, recurso que aunque es muy discreto, pero finalmente recurso y voluntad. ¿Te parece a ti que están las condiciones para que se reúnan estos tres elementos y que la gente acuda y vaya? Sí, definitivamente. Esa fue una de las premisas sobre las cuales tomamos la decisión de armar este evento y creemos, tenemos mucha, mucha fe en que así va a ser, ¿no? Además, estamos también preocupados no solamente por este evento, sino por iniciar una tradición que se repita al menos una vez al año en el tiempo, de tal suerte que este espacio se haya un espacio de reflexión para mejorar la eficacia y eficiencia de todos nosotros en nuestro trabajo a favor de la ciudadanía de Torreón, ¿no? ¿Quiénes participan en este colectivo, Luis Fernando? Mira, está, estamos, bueno, está Moreleando, Ruedas del Desierto, Participación Ciudad 29, está el Distrito Colón, está el Grupo Jóvenes de Coparmex, están, se me están escapando algunos ahorita, está Encuentro Lagunero, está el Nazas, está Lagarufa, nos está apoyando también, Metro Casas de empresarios, ¿no? Un grupo Ola de empresarios, algunos que viven en Monterrey también. Entonces, pido disculpas si me escapó alguno porque los tengo de memoria, ¿no? Pero son como unos 15, 18, sin incluir a los grupos o a los empresarios, algunos de manera muy discreta que no quieren ser nombrados, que también nos están ayudando, ¿no? Déjame preguntarte algo, ¿hay preocupación o se ocupan ustedes de la posibilidad de que se interprete desde el ámbito de los partidos políticos o de las administraciones como un intento de influir en el próximo proceso electoral? No, 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 porque esta actividad trasciende esta posibilidad de la preocupación central del ciclo de conferencias de ayeres trasciende la coyuntura político-electoral que estamos ya muy próximos a vivir y que inicia de manera formal a partir del primero de noviembre. Esto va más allá, esto le pega en la importancia o la necesidad de tener este tipo de espacios para que como ciudadanía reflexionemos y mejoremos nuestras capacidades cívico-ciudadanas para incidir de la mejor manera posible en la vida presente y cultura de los torreonenses, ¿no? A ver, entonces, ¿quiere decir que esto contribuiría con las administraciones a que tuviéramos una ciudadanía más participativa, más colaboradora, más haciéndose cargo de la responsabilidad que le toca? Sí, hay una premisa subyacente en el comentario que hace que tiene que ver con la importancia de crear un principio de gobernanza en el cual se ciudadaniza el poder público, en este caso municipal, para dar espacios auténticos, genuinos, de participación ciudadana para incidir de manera significativa en las políticas públicas de nuestra ciudad. Tenemos ya casos concretos, mira, en el caso del Reglamento de Movilidad Sustentable se tuvo una amplísima participación de varios grupos de la sociedad civil, uno de ellos Ruedas del Desierto. En el caso de la recuperación del Centro Histórico de la Morelos, a gritos y asombrados, ¿verdad?, pero tuvo una incidencia muy significativa moreleando también. También esta participación tuvo como efecto lateral y detonante, ¿no?, el surgimiento del Distrito Colón, ¿verdad?, y la recuperación integral del Centro Histórico desde el punto de vista más ciudadano, más allá de los problemas que hubo en cuanto al tipo de obras que se hicieron, el retraso que hubo con ellas, el mismo diseño que no fue el deseado o propuesto por moreleando, ahí es imposible rezarle, quitarle mérito alguno a este colectivo que tuvo una participación muy significativa. Y sí, vamos en esa dirección, es decir, el SIGME Conferencia de Alleres está más preocupado por incidir de manera participativa, crítica y responsable que porque llegue un candidato de un partido u otro a la alcaldía, ¿no? La participación, pues, trasciende eso. Tenemos este comentario de Radio Escucha, Horacio Sánchez, dice, desgraciadamente la sociedad civil organizada se circunscribe a sólo algunos ciudadanos responsables y comprometidos, que siempre son los mismos y de los que nombró el invitado, algunos de ellos están en varias agrupaciones, el resto de la comunidad no se interesa por estos temas, desgraciadamente así es, pero hay que seguir picando piedra y abriendo brecha. Felicidades por su labor y ojalá haya más gente que abra los ojos, despierte y participe. Es el comentario de Horacio Sánchez. Gracias, Horacio. Bueno, también muy, muy puntual el comentario de Horacio y cierto también, ¿eh? Es cierto. O sea, hay una novedad en este ciclo que no había comentado y, si me permiten lo puedo hacer muy rápidamente, estamos integrando a un grupo de jóvenes, 140 jóvenes que dentro del Tecnológico de Monterrey están armando un proyecto, están dentro de un programa de liderazgo. Estamos también con el ánimo de que los compañeros de Ser Líder, que es otro grupo que ha estado trabajando de manera muy sistemática en la formación de liderazgos ciudadanos, también se haga presente. Es decir, estamos tratando, a pesar de esa limitante que comenta Horacio y que es cierta, expandir lo más que sea posible, ¿verdad?, la presencia y la participación de grupos no tan conocidos o reconocidos en la comarca lagunera, pero que forman parte de ese movimiento también, ¿no? Muy bien, Luis Fernando García Busaid, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, muchachos, les abrazo con afecto y gracias. Gracias por el paso. Buenos días.